Amigos, en nuestro segmento de emprendedores siempre tratamos de exponer negocios creativos y novedosos. Esta vez queremos presentarles Bioanime, un emprendimiento familiar que fabrica maceteros en forma de personajes famosos que pueden decorar cualquier espacio y darle ese toque especial. Los invitamos a conocerlos. ¿Te imaginas poder decorar tus espacios con macetas que tengan la forma de tu anime o personaje favorito? En nuestro país eso es posible gracias a la propuesta de Bioanime, un emprendimiento otavaleño que ofrece estas creativas figuras. Pero hemos visto también la necesidad de ofertar este tipo de productos, como son los modelos de los cómics, de los animes. Y en esto, como entró la moda de los groups, entonces ya nos ideamos en ofrecer este tipo de productos como un elemento decorativo para el hogar. Cada maceta es elaborada de forma artesanal con materia prima 100% ecuatoriana. Estamos trabajando como 10 personas. Aquí se requiere hacer primero los moldes, ¿no? Entonces hasta que salga el molde si requiere de personal más que nada al inicio para que vayamos sacando varios modelitos para ofrecer al público una amplia gama de diseños que están de moda. Y aunque la maceta de Groot es la más pedida, ya que incluso se la puede personalizar con la camiseta de tu equipo favorito, también son muy solicitadas las del hilo de Lilo y Stitch, los personajes de Pokémon y Dragon Ball. Por el momento, su tienda es online, pero constantemente participan en ferias para dar a conocer sus productos a la ciudadanía. Realmente es una gran ayuda, un gran apoyo para el emprendedor, porque así estamos en un centro comercial importante, somos más visibles para que el público vea el trabajo que un ecuatoriano también realiza a lo largo de su vida de emprendimientos. Si quieres conocer más sobre esta novedosa propuesta, puedes visitarlos en las redes sociales, donde los encuentras como BioAnime.